Todas las familias productoras, que son cientos, cientos en la provincia, que producen chivito, cordero, oveja, etc., que no tenían cómo blanquear su situación, no podían entrar a los supermercados porque no había frigorífico para animales menores. Eso fue algo que hace tres años y medio nos empeñamos, teníamos un plan ganadero que no contemplaba a los animales pequeños. Y era importante, repito, porque son miles de cabezas de ganado que estaban, para decirlo claramente, en negro. Y para ponerlo en situación de legalidad, que no se tengan que esconder, que ganen bien, que generen trabajo, que paguen su impuesto, que tengan calidad por el Senasa, calidad. Hoy vas a un supermercado, vas a comprar una costillita de cerdo, lo que sea, y la vas a comprar con calidad Senasa, con calidad con normativas internacionales. El buen comercio de los misioneros merecía este frigorífico, que no había, no había. Y fue una deuda, una mora que tuvo el Estado durante muchísimo tiempo, sobre todo con la gente de esta zona. Y eso, para San José y para todos los pueblos que rodean a San José, es muy importante. Hay un antes y un después de una ganadería, que fue el frigorífico que hoy inauguramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!